Sí, buenas tardes. Acabamos de conocer que la Fiscalía se niega a levantar la imputación a la segunda niñera de la ministra de Igualdad y compañera de su partido, Irene Montero. No sé si tiene alguna valoración, sobre todo porque es una niñera que, según la denuncia, la pagamos presuntamente los españoles. Gracias. Yo una consideración sí que le voy a hacer, señor Negre. Creo que todos somos mayorcitos, como para entender, que esta es una sala importante. Creo que es importante entender que, cuando estamos dentro del Congreso de los Diputados, específicamente haciendo una labor en torno a la comunicación, creo que el respeto es importante. Usted tiene la capacidad de faltar al respeto de forma muy continuada, no solo a terceros, sino también a otros portavoces. Creo que hoy ha cometido usted un error muy grave. Se le ha escapado el micro. Es un audio manipulado. Yo no he dicho en ningún momento eso. Esto no es un debate. La que está en la tribuna ha sido yo. No, no, no. Los que recibimos insultos somos nosotros, que nos llamamos fascistas, ultraderechas, fachas. Esto no es un debate, señor Negre. Yo no he dicho en ningún momento, yo no he insultado absolutamente a nadie. Es un audio manipulado y editado donde me han puesto palabras que yo no he dicho. Que no nos contesta. Es increíble, Max. Es increíble. Esto no es un debate. Con lo cual, ya saben lo que pasó cuando ustedes intentaron expulsarnos de la sala de prensa del Congreso. Esto no es un debate. Nosotros siempre mantenemos la educación. Muchísimas gracias. Señor Negre, usted está haciendo puntos para irse a Europa, porque va estupendo como Germán Teret, va en la línea cojonuda. Pero una cosa le voy a decir. Relájese y al menos mantengamos el respeto. Niñera no. Asesora y política. Es el titular digital que nos mienta. Ya está bien. Y no vuelva a mentir sobre nosotros y sobre audios manipulados. Tenga usted un poco de respeto para la profesión y para la institución. Y usted también. Gracias, yo lo tengo. Pero no mienta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.